Es una pena el gol, sí, de muy temprano, a los tres minutos creo, pero el míster hizo muchos cambios porque confía en la plantilla, entonces teníamos piernas para ir a presionar, cambiamos el sistema y fue mejor pasar con cinco atrás. Y nada, pudimos presionar mejor, nos hemos encontrado mejor en el campo y al final pues el penalti y la jugada de Álvaro para Angelito pues nos ha ayudado muchísimo, Álvaro aunque no haya hecho el gol ha entrado muy bien y es lo que necesitamos de él. Sí, porque él lleva un vendaje bien gordo y al final pues es la pierna mala y nada, ha sido un toque, una llamada para todos los fisios que han trabajado conmigo, que están haciendo un trabajo enorme para que pueda estar disponible y nada, contento. Amaro que quiso que hiciese ese baile, entonces le mandé a Rodri y él pues estaba enchufadísimo para hacerlo y nos salió muy bien para hacerlo y nada, muy feliz con la amistad que tengo con Rodri porque es una persona muy buena y un jugador muy importante para nosotros así que ojalá podamos seguir juntos muchos años. Un día vimos celebraciones de gol y apareció la de Shabal Alá, creo, de África del Sur del Mundial y le encantó a Amaro así que tuve que hacerlo, él lo hace en casa cuando jugamos así que le copié.